Hay que decirle señores, Farruko es un tipo de palabras Eso y también que el productor de él es muy amigo de nosotros Y tenemos algunas cosas íntimas Algunas fotos íntimas de Charo Torres De verdad, no me digas eso, pásame, la estoy pagando por eso Tenemos información íntima de Charo Towers ¿Estás seguro que tú quieres ver eso? Cuando era Marcos Para hacer las virales, sí Vamos a hacer un negocio Nosotros te podemos enseñar esa foto Si tú nos invitas al concierto ¿Ya cuántos tickets quieres? No, no, no Sigue a la gente y todo nada para tener esa foto Porque esto ya aprovechamos y negociamos Ya aprovechamos y negociamos Cuatro tickets Oye, seis No, 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 espérense No, 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 espérense Espérense, espérense, espérense Primero lo de nosotros que son los VIP Exacto, no, tenemos que ir VIP, Farruko Hay que poner presión a Farruko Lo que me queda arriba es las palomas, allá arriba No, no Y quita en redes que no te quedan VIP Nos vas a dar los tickets 20 pesos esos que están vendiendo Ok, vamos a llevar a todo el equipo Ok, ya habiendo negociado esa parte Le podemos enseñar la foto, pero no puede comentar Ok, vamos a hacer una cosa Yo te puedo enseñar la foto Ok Como no me consigue el ticket VIP, no te la puedes llevar Ok Simplemente la voy a enseñar Ahora, no se la puedo enseñar al público Pues no vale Ni de escribir la foto Solamente tienes que reaccionar a la foto Solamente tienes que reaccionar Ok ¿Estás seguro que la quieres ver? Claro O sea, esto es bajo tu responsabilidad Tu vida cambiará De verdad Tu vida cambiará Pues no se la puedo enseñar Mira la cara que tiene Charot Charot está aquí en el estudio Está atrás Sí, pero no lo traía La torre La gente comente, ¿no? ¿Qué creen que tiene la foto de Charot? ¿Creo el arma? No, ya no Seguro Una arma, una arma La 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 Gracias.